¿Ya la conoces? Voy a salir. La calidad era mala. Llego un poco tarde. ¿Te puedo invitar a algo de beber? Su habitación es muy pequeña. Mi coche no arranca. ¿Qué tienes? ¿A qué te dedicas? No me importa. Pórtate bien. ¿Tienes algo más? ¿Tiene algo más? El tren lleva retraso. Trabajo en un restaurante. Trabajo en un restaurante. Trabajo en un restaurante. ¿Qué ha pasado? Trabajo en un restaurante. Trabajo en un restaurante. Trabajo en un restaurante. . Trabajo en un restaurante. Trabajarlo en un restaurante. Trabajarlo en un restaurante. She is pretty. Es guapa. You were right. Tenía usted razón. I'm too tired. Estoy demasiado cansado. It's rained hard today. Llovió mucho hoy. We lost the game. Perdimos el partido. His reaction was immature. Su reacción fue inmadura. She's going with me tomorrow. Ella va conmigo mañana. In an hour. Dentro de una hora. It will be cold tonight. Hará frío esta noche. I like to meditate. Me gusta meditar. It did not last long. No duró mucho. I'm going to America next year. Me voy a América el año que viene. I like to watch TV. Me gusta ver la tele. Is this your book? ¿Es este tu libro? I'll have the same thing. Tomaré lo mismo. It is time to go. Es hora de irse. At what time did it happen? ¿A qué hora ocurrió? I have a problem. Tengo un problema. I have a lot of things to do. Tengo un montón de cosas que hacer. It's life. Eso es vida. Where did I leave my keys? ¿Dónde puse mis llaves? She cried. ¿Cuándo te gustaría viajar? El día anterior. Estoy impactado. ¿Podría usar tu teléfono? ¿Qué te gustaría beber? No lo toqué. ¿Está todo bien? Tienes mi palabra. Es muy atractivo. Vas por el camino equivocado. Fue un malentendido. ¿Le preguntamos si se junta con nosotros? Éramos compañeros de habitación. Eres muy guapo. Un año. Hace un año. Lo siento. Fue mi culpa. Tienes mi culpa. ¿Qué vas a hacer? Trabajo en una tienda. 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 Me da pereza. Eres muy amable. Caduca mañana. Tengo prisa. Trabajo aquí. ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Quién está a cargo? El ambiente era electrizante. Necesito otra llave. ¿Cuánto tiempo te quedarás? ¿Puedo llevarte a casa? ¿Volveré más tarde? ¿Cuánto tiempo te quedas? Es mío. Es mío. Estoy deprimido. Estoy deprimido. Necesito estudiar. El día siguiente. ¿Lo tomas con azúcar? ¿Juegas al ajedrez? ¿Juegas al ajedrez? Lo prometo. Tienen una reputación buena. Tengo un resfriado. Me gusta el riesgo. Me gusta el riesgo. ¿Has visto esta película? No está muy lejos. No está muy lejos. Put the oven on. Enciende el horno. No está muy lejos. No está muy lejos. No está muy lejos. Él tiene razón. Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Volverán enseguida. No está muy lejos. Gracias. No está muy lejos. Gracias. Hablaré pronto. Estoy en la ciudad. Estoy en la ciudad. Trabajo para el ayuntamiento. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Estoy perdido. ¿Qué tan grave es? Estoy contigo contigo. Estoy un poco fuera de práctica. No tengo tiempo en este momento. El vestíbulo está vacío. ¿Es tu marido también de...? Tenemos dos hijos. Tenemos dos hijos. ¡Bien hecho! ¿A qué hora? Por favor, déjame en paz. Estaba delicioso. Estaba delicioso. Tráeme mi camisa, por favor. Tengo un trabajo a tiempo completo. ¿Cuándo puedo verte? ¿Cuándo puedo verte? Soy un gerente de un supermercado. Soy un gerente de un supermercado. ¿En qué trabaja? ¿En qué trabaja? Solo estoy bromeando. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? Me encanta salir. Me encanta salir. Me gustaría utilizar el internet. ¿Cuál es tu dirección? A qué hora cierra la cocina. Es un acuerdo mutuo. Tengo un inglés fluido. Estará de vuelta en 20 minutos. No me interesa el fútbol. La decisión es definitiva. ¿Fuiste a la universidad? Estudio economía. ¿Te apetece tomarte algo rápido? Atravesarás algunas vías de ferrocarril. Soy socio de un bufete de abogados. No estoy de acuerdo. Soy médico. Si bebes, no conduzcas. Mi padre ha estado allí. El desayuno está listo. Es inoportuno. ¿Puedo borrar tu boli? ¿Me prestas tu boli? El desayuno está listo. La comida está lista. ¿Dónde fuiste a la escuela? ¿Dónde fuiste al colegio? Estoy aprendiendo a tocar el piano. Estoy aprendiendo a tocar el piano. Estoy aprendiendo a tocar el piano. ¿Fuiste a la escuela? Estoy aprendiendo a subir al piano. Las carreteras están resbaladizas. Estoy aprendiendo a tocar el piano. El adverte fue deshonesto. El anuncio no era honrado. Creo que es muy bueno. El resultado fue malo. Estoy muy motivado. Debería irme. ¿De qué os conocéis? También me llevaré ese. ¿Es esta una zona segura? ¿Te gustaría ver la televisión? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Es allí. He trabajado aquí durante nueve años. Estoy en un grupo de música. Yo no voy. ¿Está lejos? No seas duro. Por supuesto. Se supone que lloverá mañana. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo se tarda en coche? Buenos días. El sol ha salido. No, gracias. ¿Quieres algo de comer? Necesito concentrarme. Cometí un error. Cometí un error. Estoy sin trabajo. No te decepcionaré. ¿Cómo se llaman? No mucho o no demasiado. ¿Dónde pago? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Todo está listo. Todo está listo. ¿Tienes mascotas? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Suerte. Voy mañana. ¿Has llegado? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy muy ocupado. Necesito algo de ayuda. Necesito algo de ayuda. Me han robado el reloj. Necesito algo de ayuda. Esto es mi mujer. Ella es mi mujer. Ella es mi mujer. Lo dejé sobre la mesa. No estoy casado. No estoy casado. Lo mismo de siempre. No tengo novia. Acrado una realidad. Tienes tan parte. Estuve demasiado rápido. He it. Vine con la familia. Vine con la mía. Venga mucho menos. Me r pulsiono. Estoy bien. Te estoy encantado. Gracias. ¿Puedes apagar la luz? ¿Qué significa esto? De aquí para allá. ¿Quieres algo de beber? Necesito ir a casa. Llegará pronto. Él dimitió. Tomaré un vaso de agua. ¿Qué recomiendas? Trabajo en ventas. Trabajo en ventas. Es demasiado tarde. Nos separamos recientemente. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Qué te vas a pedir? Soy bilingüe. ¿Dónde trabajas? Tíralo. Tíralo. ¿Me puedes prestar atención, por favor? ¿Dónde está el restaurante más cercano? 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 Por favor, hágamelo otra vez. ¿Quiere alguien café? Está bien. Está bien. Te echo de menos. Quizás. 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 No tengo cargo de conciencia. No tengo cargo de conciencia. No tengo cargo de para todo. Espero. ¿Le importa si me uno? ¡Eres inteligente! ¿Podrías repetir eso, por favor? ¿Te importa si nos unimos a ti? ¡Ella es mayor que yo! ¡Ahora entiendo! ¿Sabes nadar? Tengo mucha curiosidad Está al norte de aquí Me gustas Adiós Tengo dos hermanas ¿Te gustaría unirte a nosotros? Trabajo para mí mismo Trabajo para mí mismo ¿Juegas a algún deporte? ¿Juegas a algún deporte? ¡Dentro de diez años! ¡Está demasiado picante! ¡Está demasiado picante! ¡Sólo estoy mirando! ¡Buen idea! ¡Buen idea! ¡Buena idea! ¡Buen idea! ¡Buen idea! ¡Buen idea! ¡Buen idea! ¡Buen idea! ¡Buen idea! ¿Estudias inglés? Tienes una opinión Tienes una opinión firme Tienes una opinión firme Tienes una opinión firme ¿Has estado alguna vez en Italia? Tienes una opinión firme 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 ¿Tienes hijos? Yo hice esta tarta. Estoy loco por ti. ¿Qué hay de postre? ¿Tienes demasiados zapatos? Me niego. Estoy recogiendo mi habitación. Crea demasiados desperdicios. Hoy hace mucho frío. Todavía no lo he decidido. Mi amor es infinito. ¿Dónde fuiste a la universidad? Me gustaría. ¿De dónde es usted? Hay un buen filme después. Hecha en una película buena después. No se encuentra aquí en este momento. ¿Te gustaría ir a dar un paseo? Estamos jubilados. Me gustaría ir a la tienda. Me gustaría ir a la tienda. Es una tramposa. Me siento. Estamos perdidos. Lo siento. Se nos ha agotado. ¿A qué hora empieza la película? Te encuentro muy atractivo ¿Por qué no? Buenas noches Fue un ataque personal Pide un deseo Es ingeniero Eres muy guapo Soy un académico Nos gusta mucho Te veo más tarde ¿Cuándo sale el próximo autobús? En una semana Ayer por la tarde ¿Te gustaría algo Estoy molesto Eso me pone triste Aún no he comido Hablo dos idiomas No te olvides Eres asombroso Mi hija está aquí Mi hija está aquí El año siguiente ¿Qué haces esta noche? ¿Qué haces esta noche? Hazlo apropiadamente ¿Por qué te ríes? Pensaré en ello Pensaré en ello Canto en ello Canto en un coro Hace cinco minutos Hace cinco minutos Hace cinco minutos Hace cinco minutos